Música Mi mamá se dedica al comercio. Me dice que barra, yo acomode. Ya cuando ya acabe de hacer todo lo que me haya dicho, me dice que me ponga a hacer mi tarea. Donde mi mamá pone las cosas, me pone una cobija y ahí me empiezo a hacer mi tarea. O atrás me acomodo en las cajas para hacer mi tarea. No es tan fácil estudiar porque a veces nos enfrentamos a varias cosas. Pero pues si nos gusta, lo podemos lograr. Mi decisión es venir a Índica, ¿no? Y quedarme, no todos los años, pero seguir aquí en lo que puedo. La chiquita, pues no me gustaba tanto venir. Sentí que era un lugar muy aburrido. Pero como mi hermana, como venía todos los días, pues como que me motivaba. Ya cuando fui creciendo, pues sí tomé mi decisión de ya venir. Esta era una niña muy obediente, pues se dedicaba a ayudarle a su mamá. Y además estudiaba actividades que le llenaban de alegría, pero no la hacían feliz. Cuando fue creciendo, se dio cuenta que ya no era tan agradable como en la época cuando estaba pequeña. Hacemos actividades, jugamos. Hay una educadora que nos enseña varios temas sobre la autonomía, la empatía. Para mí la autonomía es tomar tus propias decisiones, ser independiente de ti mismo. Y si a los demás como que no les gusta lo que haces, tú hacerlo. La decisión que para mí fue la mejor fue siempre estudiar, porque es divertido, aprendemos muchas cosas y nos beneficia para nuestra vida. Yo me considero autónoma porque he tomado decisiones que me han beneficiado y las puedo seguir llevando en mi vida. Que siempre estudiarán, porque nos benefician a todos. Que tomen unas decisiones que los lleven a bien, para que sigan adelante y no anden por mal camino.